Ok, entonces, el último integrante del equipo rojo es la Fátima. Vamos a ver si entrega el punto y toca los azules o si lo va a intentar. Allá están sus compañeros, listos para salvarla en caso que se esté ahogando. Ok, a la cuenta del pito, a ver si la Fátima, la guerrera, se atreve o da el punto por perdido. Ya viene con todo, viene con todo, viene caminando. Puede irse por la orilla si quiere, no importa, mientras vaya por el agua. Se puede por la orilla mientras vaya dentro del agua. Así como te enseñamos en Colombia, Fátima, empujarte con las manos. Recuerde que una tortuga que está ahí le tenía miedo. No, 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 no. ¡Viva la orilla! ¡Viva la orilla, vamos allá! Dele, si se puede, Fatima. No importa, Tito. Hay tiempo todavía, tiene tiempo. Ahí va los más hondos, ahí va los más hondos. Impulsate con los pies. Impulsate con los pies y llegá a la escalera. Déjala, déjala, déjala. A la escalera, a la escalera, va caminando. Dale que va caminando. Vaya, llegaste, bicho. Ya ves, perdiste el miedo. Vamos a ver si sube. Vamos a ver si sube, vamos a ver si sube. Vamos a ver si sube. Vamos a ver si agarra de arriba. Vamos a ver si logró agarrarse de arriba. Vamos a ver si logra agarrarse con la otra mano. Y se logra. Y se agarró y se subió. A como caiga, pero subió. Vamos a ver si la derriban. Aquí está más difícil que le peguen. Y cayó. Tranquila, ya está a salvo, ya está a salvo. Tranquila, relajada, relajada. Ok. Entonces. Es la bicha. Ya ves que no pasa nada, amigo. Vaya, siguiente equipo. Ahora pasa el azul para allá. Y el equipo rojo agarra la posición del azul. ¿Cuántos pasaron? Contra toda. No digas. Once. Dieciséis. Dieciséis. Ok. Ok. Recuerden que esto apenas comienza. Es que es uno solo, ¿verdad? ¿Uno solo qué? Un pito. ¿Un qué? Un pito. Sí, un solo. Miren, me quedó trabado esto. ¿Va qué? Estos bichos no gritaban. Y yo dándole a toda madre. Gritándole. ¡Va! Miren, pues, que solo me maltrata a la vez. Pobrecito, usted. No vaya a llorar. Cabal, yo da marica. Gracias. Ok. Equipo azul a sus posiciones. Equipo rojo a sus posiciones. Equipo rojo. Sí, pecho una, pues. ¿A dónde? Ahí la pelota la comparten. El que la suelta, el otro la pasa. Distribuyense más. Pueden llegar hasta allá al fondo. O metete, marica. ¿Para qué? Todavía no ha fallinado. Ven a pilinguinar a pleno evento. Oh, wow. Me lo agradecemos. Vaya. Entonces, tenemos el equipo rojo en posición y el equipo azul en posición. Hola. Hola, hola. Hola, hola. ¿Qué es el señor Rialdo? ¿Qué es el señor Rialdo? ¿Qué es el señor Rialdo? Es que a veces me siento y me van a caer ahí. Si queremos, mejor dejarla ahí por el palito o algo. A ver. Ok. Vamos a dar inicio con el equipo blue. Azul. Los blue thunders. ¿Quién es el primero? Diablo. Coco. Alpito. Yindo. Alpito. Oh. ¡Vamos, chingo! ¡Enfocate ya, Coco! ¡Enfocate ya! ¡Enfocate ya! ¡Enfocate ya! ¡Vamos, chingo! ¡Chingo! Si pasamos el norte, te da el pastita. Si quita los tiempos, chame la noche. Si quita los tiempos, chame la noche. Está yendo. Viene con todo. Está yendo. Casi llega a la escalera, pero ya no aguanta. La gordura no lo deja. No quiere comer este lagarto. Ah, no, no quiere. Acá ahí tiene carne con tallindo. Vamos a ver. Se logró agarrar. Ayer no pudo subir la escalera. Ahora sí subió. Subió. Y ahora a tiempo de los rojos, de re-rivalo. Sugar, muy cerca estás. Javier, está muy cerca. Gordito, está muy cerca. Armando, vos tenés que estar adentro, no podés estar afuera. Pueden mandar a los bichitos a que les hagan peloteros. Ok, punto para los azules. Tallindo logró pasar. Ok. Veamos. Siguiente, Diablo. Sí, ya les dije. Siguiente, está yendo. Digo, siguiente, Diablo. La norma. A la cuenta del rito. ¡No! Está yendo. La norma. Enfocada ya. Enfocada ya. Enfocada ya. ¡Vamos, chica! Me da la onda. Sí, juega. La mexicana. Sí, juega. Sí, juega. Sí, juega. tiene la norma viene avanzando viene avanzando así llega la escalera veamos si logra subir o no no voltee a ver ningún lado solo concéntrese en lo que va caminando porque lo van a tratar de distraer nada avanzó nada nada armando más atrás y no se muevan de su posición chelito no se muevan donde están si la pelota les llega se vale si no no se muevan no no se movían no se movían no no se movían ok punto azul punto azul vaya qué decimos ustedes dicen que yo no le digo nada a ellos y a ellos dicen que a ustedes no les decía nada así que por mí whatsapp para todos vamos 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 cabal vaya continuamos quien es siguiente quien es siguiente al pinto dale dale por ahí te voy a sentar los pies un poco un pacho para que te puedes más rápido dale 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 Por ahí está Pacho también Por ahí está Pacho Vamos a ver si logra subir a las escaleras Es lo más difícil del reto ¿Se corrió? Oh, una torturita Logró agarrarse Logra sostenerse Logró subir Y a ver si logra anotar el gol Sugar muy cerca Alejate Uy, 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 uy Y casi caía, no cayó Veamos, veamos Veamos si logra avanzar Uy, 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 uy Se le baja, se le baja Que no meta el gol Que no meta el gol Que no meta el gol Y, 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 y Gol 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 Siguiente Del equipo azul Ok Ajá Siguiente azul Siguiente azul Siguiente azul Siguiente azul La vi Veamos Veamos Parate Si puede parar Parate No, no se fue Ahí está muriendo Todavía no Dale, dale Gracias 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 Vamos Gracias Gracias Vamos Gracias 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 ¡Vamos!